hola hola qué tal espero que estén bien en esta en este vídeo voy a mostrarles cómo hice este atril o este para poder leer libros o como se les llamen ustedes o como ustedes lo conozcan obviamente les voy dando las medidas a como yo considere ustedes lo pueden obviamente mucho mejorar este solamente una idea pero vamos a empezar yo agarré estas hojitas de triplay fue media hoja de triplay de pino de 12 milímetros también pueden utilizar de tablas lo que ustedes consideren aquí vamos a ocupar dos piecitas de estas aquí les voy dejando las medidas tal cual yo utilicé esto es de 25 de 25 centímetros que van a ser mis lados para ahorita van a ver para qué parte y esta que va a ser este la parte de mi parte de la base de abajo y la parte donde voy a poner los libros y esta va a ser la otra base cita para formar un rectángulo más o menos la idea es así ahorita lo van a ver poco a poco en el vídeo pero más o menos la idea va así aquí voy a empezar haciendo la base que es la parte de mero hasta abajo yo hice esta base cita aquí les voy dejando las medidas de lo que yo considere ustedes pueden jugar con las medidas más chico más grande este yo consideré más o menos hacerlo así y pues éste hice también ya el cortecito los cortes casi no los voy a grabar para no hacer el vídeo tan largo pero más o menos se los voy diciendo con las medidas para que ustedes ya lo tengan nada más y vayan directo a eso y pues aquí son de 50 centímetros de triplay más o menos un aproximado y este lado también son 40 centímetros un aproximado milímetros más milímetros menos pero más o menos para que se den una idea vamos a hacer el rectángulo que desde este es nuestro primer paso así que vamos a darle aquí ya hice yo ya mi rectángulo simplemente puse puro clavito arma con puro clavillo con la clavadora inalámbrica aquí este utilice clavitos de calibre 18 y pues mi altura va a ser de 7 centímetros así como se puede ver más el grosor del triplay más o menos quedará de 8.2 8.5 ustedes vuelvo a repetir pueden variarle nuestro grosor de nuestra tablita o nuestra figurita esta de 2.5 y ya nada más quedaría ponerle pedacito de triplay por la parte de arriba la parte de arriba yo también voy a utilizar puro clavillo no voy a utilizar este nada de tornillos casi todo va a ser con clavillo la verdad que es muy sencillito que como pueden ver chequen así queda y es más fácil de taparlos y como va a ser una estructura pues cerrada se puede decir va a quedar bastante resistente después de esto vamos a ponerle pues pegamento pero antes de eso miren es tan sencillito como poner unos clavitos son de 2 pulgadas así que se agarran suficientemente bien con pegamento obviamente queda más resistente todavía y pues antes de poner el triplay hay que poner pegamento eso si utilicen mucho el pegamento para que les dé una mejor reforzada se podría decir y pues ya este ya después nada más quedaría ponerle clavillos así como se los voy mostrando ustedes pueden utilizar también tornillos pueden utilizar clavo normal con martillo con lo que ustedes tengan ahora sí que es a las necesidades de cada quien que la herramienta que tenga cada quien pero aquí ya nada más es este ir este todo el contornito ponerle clavitos para que no se vaya a levantar y pues con el resistor y los clavillos queda bastante bastante firme la verdad no ocupa este tornillo yo en este caso pues es lo que tengo entonces policía con puro con puro clavillo para no utilizar tornillos pero queda bastante bastante bien la verdad y pues aquí ya va el primer la primer pieza de van a ser tres piezas citas esta primer pieza pues está muy sencillita la verdad y desde aquí partimos aquí hicimos la primera ahora vamos con la segunda la segunda va a ser los lateral los laterales perdón éste son de 25 centímetros que son las dos piezas primeras que les enseñe y después el de 31 que es la parte de esta que está aquí al ladito todo van a ser en corte 25 chequen el corte queda exactamente bien preciso está bastante preciso pues el mueblecito o aquí ya más o menos yo estaba presentando más o menos cómo se iba a ver con una mano se me hace un poco difícil la verdad pero les voy a mostrar cómo lo hice en la igleta ahora se van a ir aquí tengo el otro pedacito de 25 se van a ir a la regletadora y van a poner aquí lo tengo en cero todavía no hago ningún ninguna modificación pero aquí lo van a poner en corte 25 a 25 grados va a ser nuestro corte aquí chequen ya tengo a 25 grados y ya hice mi corte como les dije pues la verdad es que se me hace un poco complicado grabar y este y hacer el corte pero pues aquí les voy explicando hice en los de 25 centímetros de ancho hice el corte de de a 25 grados y ahí está el liglete ahí van este los dos cortecitos así miren chequen así quedaría nuestra altura va a ser en total de 120 más o menos este tiene de altura que será un metro 10 una cosa así no es mucho a la altura esta altura es de 1.10 1.8 1.7 puede ser ustedes pueden ya jugar con la altura como ustedes quieran pero chequen lo preciso que quedó el corte ahí quedaron exactamente bien y el corte de atrás que es el de 31 centímetros también es nada más queda con el liglete recto ese se me olvidó grabar sinceramente que es la parte de atrás pero ya nada más queda ponerle clavitos desde arriba hasta abajo chequen todos tienen la misma altura la altura les vuelvo a repetir yo lo hice de 1.10 ustedes pueden hacerlo de más alto o más corto ahora sí que como ustedes gusten aquí ya después vamos a utilizar un pedacito de esto de los este algún pinche pedacito que tengamos ahí vamos a poner primero clavillos y después vamos a reforzar con tornillos esto es súper importante para que nuestra estructura quede bien bien maciza aquí yo le puse tornillos o este de 2 de 2 pulgadas de 2 pulgadas y media pueden utilizar y pues también con clavillos primero puse para posicionarlos utilicé mucho clavillo ahí como pueden ver se me salió uno es de pulgada y media 2 pulgadas una cosa así y así de sencillito ya vamos empezando a armar el segundo modulito aquí como pueden ver son los clavillos todo esto lo vamos a tapar ahorita con resanador pero más o menos para que se vayan dando una idea abajo chequen está un poquito pandeado y lo vamos a enderezar queda bastante bien la verdad ahí nada más es de jalar poquitillo y empezar a ponerle igual este clavillos primero y después sus respectivos tornillos yo le puse aproximadamente 5 o 6 tornillos y aquí está el primer mueble y aquí está el segundo en más bien los modulitos aquí está el primero que es la base cita que hicimos primero y aquí el segundito como pueden ver queda bastante bien todavía le falta más macices todavía le falta que quede más más robusto pero pues vamos a continuar aquí yo utilicé la madera que me iba sobrando sobrando perdón o los sobrantes y estaba reutilizando todo como esta área casi no se va a ver decidí agarrar retazos que me estaban sobrando para aprovechar el material y entonces lo que hice fue ponerle primero clavillos ahí presentar ya poner clavitos y después poner esos tornillos pero como pueden ver ahí queda bastante bastante bien aquí me faltaba pues un pedacito va pero después se lo pongo ahorita lo van a ver a continuación aquí es esto nos va a servir para aquí poder anclar nuestra base a la base de aquí abajo esta esta nos va a servir para poder ponerle los tornillos y ahí quede bien bien agarradito a la base de mero abajo aquí le vamos a poner unas repisitas si queremos lo podemos dejar así libre y si no pues hay que ponerle unas repisitas yo aquí me agarre les voy a dar las medidas que yo agarre para que si ustedes también lo pueden hacer así les vuelvo a recordar es a las medidas que ustedes quieran a sus necesidades a la altura que ustedes tengan yo soy un vato chaparrillo la verdad mido 1.70 entonces pues está bien pero en sí en sí el mueble no es para mí es para una compañera de trabajo y pues me pidió que en totalidad fuera de 1.20 de altura así que pues eso ahora sí que el cliente manda y pues así lo hice las repisas y todo eso yo lo hice a 35 centímetros y a 70 centímetros ahí como pueden ver y ya nada más hay que sacar toda escuadra y ya nada más para poder poner las divisiones otra vez con todo este con clavillo primero y después con tornillo ahí como pueden ver ya ya estaba presentando las las repisitas y ya nada más hay que poner unos cuantos clavillos y también unos cuantos tornillitos y ya así nos aseguramos que quede súper súper bien ahí como pueden ver ahí ya está ya agarradito pero pues falta todavía reforzarlo con tornillitos pero pues la verdad que no es nada complicadito aquí la parte de aquí arriba también le vamos a poner uno ahorita les voy a mostrar también pero pues así de sencillito aquí chequen ya le pusimos los tornillitos así de fácil dos tornillitos por cada lado y así nos vamos a asegurar que a futuro no se nos vaya a abrir nuestra nuestra estructura aquí le vamos a poner un otro otra repisita pero ahí ya no importa que no lleve el corte exactamente como el de atrás ahí nada más con que sea recto y aquí ya también ya estaba cerrando con la otra pedacera que me faltaba ahí estaba sacando este el cortecito y como pueden ver hacemos el mismo proceso clavitos y después tornillos esto nos va a servir para poner la tercera el tercer modulito o la otra base cita donde van a ir los libros ahorita les voy a mostrar así es como ya queda queda bastante bonito la verdad ahí va agarrando todavía pues formita todavía le falta mucho más todavía le faltan detallarlo pero pues ahí va poco a poco ahí como pueden ver así va quedando y pues ahora sí sigue esta parte que es donde vamos a poner colocar este los libros o lo que queramos ahí arriba papelería lo que sea ahí este sigue poner esa parte de aquí esta parte de aquí también les voy a mostrar las medidas que yo utilicé ustedes pues también pueden cambiarlas pero más o menos así va quedando así de sencillito creo que no está tan complicado si se les atora algo con todo gusto díganme en los comentarios los leo y en cuanto pueda les contesto aquí les voy dejando las medidas que yo utilicé para la parte de arriba donde van los libritos creo que le estoy dejando todas las todas las medidas para que pues no batallen tanto yo la verdad fue improvisando en el momento y yo más o menos nada más me basaba las medidas que me había dicho de altura y ya sobre eso yo fui improvisando después aquí saqué un corte lo iba a ser todo recto para la parte de arriba pero quise sacar un cortecito para que se vea un poquito más bonito y aquí les voy a mostrar cómo lo hice aquí nada más agarré el flexómetro y agarré en nuestra estructura una fajita perdón de ocho centímetros y acá también era de ocho centímetros pero quería hacerlo a cuatro centímetros entonces nada más hice esto una fajita de ocho centímetros por 40 le hice una base cita como ésta para poder hacer el corte nada más puse como esquineado a que fuera a cuatro centímetros y así puse esta base cita dice muy sencillito la verdad y así ya nada más haces el corte pones el derecho a la maderita y así se hace el cortecito este cortecito va a quedar por la parte de aquí al lado esto es lo pueden ustedes hacer hasta recto si quieren de 5 o 6 centímetros nada más para que no se salga el libro para que se pueda retener el libro si es que quieren y si no nada más le pueden poner también la para la parte de puro abajo no hay bronca nada más de chiste que se retenga el libro yo lo quise hacer así para que se vea un poquito mejor y como pueden ver así es como va quedando la parte de aquí va a ser de ocho centímetros de aquí y la parte de acá enfrente va a ser de cuatro centímetros que es lo que le dejamos este cortecito y pues ya así se mira ya terminado no es nada complicadito como pueden ver queda bastante bien a este solamente le puse pegamento y clavillos y ya nada más no le puse tornillos ni nada pero queda bien bien macizado y ya después queda nada más lijarlo lijarlo ya empezar a lijar todos y aquí ya había presentado para que vieran más o menos ya como queda ya completo la verdad que queda bastante bien y tiene los tres los tres modulitos para si algunos empieza a picar algunos empieza a ser feo se pueda cambiar nada más por pieza y no se tenga que cambiar todo aquí está más sencillito quitarlo y poner si se empieza a podrir algo si se empieza a meterse le polilla porque es pino lo que sea se pueda cambiar fácil después vamos a poner rezanador este rezanador es de la marca sire color pino igual y ahora si vamos a tapar todas las imperfecciones todo lo que veamos tornillería clavillos este imperfecciones del triple a y de la madera todo eso obviamente ustedes pueden utilizar madera sólida pero quedaría bien pesado la verdad porque aún así quedó pesadito y ya después empezar a lijar todo 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 elige todo muy bien yo empecé con 220 y termine con 300 320 una cosa así y quedó súper licita y como pueden ver está esperando que secara ya que seca pues a lijar ahí ya tenía todo lijado como pueden ver se ve bastante bastante bien ya éste quedaría ponerle algún tinte si es que así lo desean si no pues pues no va ahí yo utilicé este tinte por si le quieren poner pausa y si no pues el que ustedes gusten igual yo utilizo casi siempre de las marcas ayer lo apliqué con una brochita y este y un recipiente ahí lo puse y chequen tan sencillito como eso nada más es ponerle su tinta y empezar a entintar todo y ya quedaría muy muy sencillito ya después yo le aplique un sellador y le aplique barniz mate porque así me lo pidieron pero eso ya no lo quise grabar para no ser vídeo tan tan largo aquí ya tenía todo pintadito por fuera y por dentro por todos lados y así es como me quedó ya después les vuelvo a decir nomás le puse sellador después dije y después éste le puse su barniz mate y así fue como me quedó espero les sea de ayuda espero les guste cualquier duda que tengan por los leo este espero ser lo más pues este cómo se puede decir de explicarlo lo mejor posible espero pues sea entendible y pues cualquier cosita que tengan de verdad y con todo gusto y los contesto este es un proyectito que me encargaron y pues ya nada más para anclarlo aquí les explico ahorita rápido la verdad es que no está tan complicado como les dije nada más poner los tornillos de abajo hacia arriba y de la parte de abajo pues hay que ponerlo nada más este pues sencillito la verdad que no lleva nada nada de complicación aquí les explico la parte de arriba la vamos a anclar así le vamos a poner tornillos ahí como pueden ver yo puse muchos puse varios puse como entre 678 tornillos y aquí abajo nada más le ponemos uno y otros ahí también no lo quise hacer porque pues no luego no cabe en mi carro así que para irlo a entregar lo puse ya cuando lo entregue espero les sirva pues cuídense machín ahí no estamos bachando en otro vídeo